Si hoy de mi te quieres ir Vete pero el sol se queda aquí Si hoy de mi te quieres ir Vete pero el sol lo tengo yo No quiero llamar tus sermones No quiero oír más tus mentiras Vete de mi no pierdas tiempo Ya te ganaste mi desprecio Si hoy de mi te quieres ir Vete pero el sol se queda aquí Si te vas que te vaya bien Porque lo mío es cantar Yo nací para cantar Lo tengo en la sangre y no quiero cambiar Si te vas que te vaya bien Porque lo mío es cantar Te daba todito lo que me pedías Y nunca entendiste lo que te decía Si te vas que te vaya bien Porque lo mío es cantar No me digas que me quieres Que ya no hay nada que hacer Si te vas que te vaya bien Porque lo mío es cantar Te daba todito lo que me pedías Y nunca entendiste lo que te decía Si te vas que te vaya bien Porque lo mío es cantar Porque lo mío es cantar Tú no sabes bajinar Tú no sabes guarachar Si te vas que te vaya bien Porque lo mío es cantar Te daba todito lo que me pedías Y nunca entendiste lo que te decía Si te vas que te vaya bien Porque lo mío es cantar Nuestro amor pasó a la historia Déjame vivir en paz Porque lo mío es cantar Lo mío es cantar Lo mío es bailar Lo mío es reír Porque lo mío es cantar No me digas que me quieres Porque lo mío es cantar Yo nací para cantar Porque lo mío es cantar Lo tengo en la sangre Lo tengo en la sangre Y no puedo cantar Porque lo mío es cantar No me digas que me quieres Porque lo mío es cantar Yo nací para cantar Porque lo mío es 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 cantar Nuestro amor pasó a la historia Porque lo mío es cantar Déjame vivir, vivir en paz Porque lo mío es cantar Luego de tus cosas y me querías Porque lo mío es cantar Yo nací para cantar Porque lo mío es cantar Lo llevo en la sangre, lo llevo en la sangre y no puedo cambiar Porque lo mío es cantar No me digas que me quieres Porque lo mío es cantar Yo nací para cantar Porque lo mío es cantar Y se fue